¡Lul! ¡Lul! 10 segundos, 10 segundos Hola que tal, estamos aquí con otro video de Smash Bros Ultimate Esta vez tenemos a la planta piraña dentro del juego Y bueno, para los que aún no la tienen, si no tienen que registrar su juego con la cuenta de Nintendo Y listo, les va a llegar un código, le ponen el código en la eShop dentro del juego Y ahora sí, ya van a tener a su plantita piraña Pero bueno, vamos a probarlo en el PvP, la verdad es que no soy muy bueno en el PvP Pero bueno, vamos a ver que tal está, ya he jugado unas cuantas partidas Si se fijan ya estoy en 1.600.000, creo que empiezas con 2.000.000 o algo así Pero bueno, vamos a darle, vamos a poner color favorito, morado Y ver que tal ¡Lul! Creo que es el mismo vato, sí es el mismo vato ¡Tengo que cambiar de personaje por lo menos! ¡Lul! ¡Lul! ¡Oh, genial! ¡Pas que hay una! ¡Vale, vale! Ahora yo estoy un poquito más arriba De hecho, aquí sí le hago la plantita ¡Ah, me estorbo la... La shit Ay, es que este vato, ¿por qué elige estos mundos? ¿Por qué shingados elige estos mundos? No, pues no Vamos a quedarme por aquí ¡Lul! ¡Ah! Vamos, Kray Empuja el mundo ¡Ah, pará allá al lado! ¡Ah! ¿Te enseñan, Nani? ¿Nani? ¿What the hell? No sé qué pasó ¡Ah, sí, pues se me vea que son dos! ¡Uh! ¡Hijo de año para ti! ¡Cómetelo, Kray! ¡Uh! Se lo come a Kray ¡Y es! Ah, bueno, ya, ya no es ¡Vale! ¡Uy, tenemos un poco de lag! ¡Uy, una lástima! ¡Ah, es de tiempo! ¡Fuck! ¡Fuck a mí! ¡Fuck! ¡Lul! No pensé que eso fuera a funcionar Dije, no, no mames No, no, no va a caer en esa Ok, vale ¡Lul! ¡Aparte hay, hay ítems, güey! ¡Yo no sé jugar con ítems! Bueno, sí, sé ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! Yo que le quedé a hacer un 3-0 ¡Ah, no, metí! ¡Aquí no hay 3-0! ¡Lol! ¡Lul! ¡Niño! ¡Niño! ¡Lai! ¡Ll! ¡Ah! ¡L! ¡L! ¡Ah, no! ¡L! Llega no manche Más que pincho si llega Ahora si es pelea de bancos What the hell Pensé que ya acababa su ataque Llega Esta bien divertido eso Por pendejo No 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 Aromaplex Ven No, estoy divertido pero no me ha dado que fuera de tiempo Sammy 3, 2, 1 Go Ok, vale, veo mis opciones Ah Uy Oh Vale Loom Jajaja 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 No, no le dije Jajaja 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 Es que tiene un montón de recuperación. ¡Ay, güey! Ok, no me llega. ¡Auch! ¡Auch! Tengo que hacerle el día hacia el otro lado. ¡Uy! ¿Vale? ¡Uh! ¡Auch! 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 ¡No le dio! ¡No! Creo que siempre le de. ¡Pum! ¡Dol! ¡Ah! Supongo que se le fue el botón ¡Piraña contra piraña! ¡Eligen estos mundos! ¡No! ¡Ay, de la mierda! ¡Lul! No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok, vale. Vale, tenía que suceder. Ok, vale, si te suicidas, está bien. Ok, ya me agarro el pedo. ¿Crees que iba a ser lo mismo? ¿Crees que iba a ser lo mismo? ¡Uy! ¡Nel! 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 ¡Uy! 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 ¡Nel! ¡Ah! 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 ¡Ell ya me había agarrado la onda y dije, ¡Nel! ¡Ya voy a cambiar! Vale, pues bueno, espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios qué les pareció, cómo les gustaría que editara estas cosas, si quieren todo el match completo o prefieren nada más de edición y listo. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.